Mañana sale el nuevo pase elite, dependerá de vosotros cuántos diamantes me gaste en él Cada 5 likes será un diamante que meteré entonces, si dejáis 25.000 likes dejaré 5.000 diamantes en comprar todo el pase ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y como habéis visto el título y en la miniatura Voy a hacer mi nuevo récord de kills en duelo de escuadras en clasificatoria Ya sabéis, estamos en el servidor avanzado, como estáis viendo por pantalla Y mi récord es bastante bajo, es bastante bajo, ya sabéis todos que yo soy un manco Como si no tuviese dedos estoy aquí jugando con la nari Pues básicamente eso Pero bueno, hoy vamos a intentar superarlo de la siguiente manera Antes de nada vamos a darle, que nos empareje con unas cuadras random Vamos a darle, por favor Diosito mío, danos suerte, danos suerte emparejanos con unos un poco pros Y que los otros sean un poco noobs para poder hacer el récord Y voy a intentar hacer más de 8 Vamos a ver si lo podemos superar, mi récord creo que está en 3-4 kills Muy pocas, solo he jugado unas 5 o 6 partidas o 10, no estoy seguro la verdad Pero bueno, vamos a intentar superarlo esta vez Y concretes, yo en mi que táctica estoy en este tipo de intentar hacer para superarlo Voy a intentar hacer lo siguiente Ya sabéis que va con diferencia de 3, entonces si tú ganas 3 rondas y los enemigos 0 Ya has acabado, ya has ganado, ya has ganado la partida de duelo de escuadras Por lo cual lo que vamos a intentar hacer en este caso va a ser, si vamos ganando de 2 Voy a dejarles que me maten y intentaré que mis compañeros también mueran Para que así tengamos otra partida para hacer más kills Obviamente en esa partida antes de dejarme que me maten haré yo kills Una vez que he explicado esto hago un pequeño corte y ahora volvemos Veis que se juega, que juego muy mal y todo Ya sabéis que estoy en móvil y yo juego en iPad Pero bueno, se hace lo que se puede Han subido al granero, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a hacer todo lo que podamos, vamos a hacer todo lo que podamos No, Jombie, no Jombie, vale Primero que nos hemos cargado de la otra escuadra Primero tumbado, muy buena Jombie Lo rematas ahí un poco Vale, primero que nos cargamos y nos llevamos la victoria Primera kill, no está nada mal para ser la primera ronda Ahora, como sigamos ganando así de fácil Voy a tener que dejarme matar, eh Porque si no estamos bastante... Vale, nos llevamos la P90 Lo vamos a tener bastante fácil Si no, vale, no me va para comprarme nada más Da igual Ahora me tengo que hacer más de una kill Más de una kill porque mis compañeros Mirad que probazos me ha tocado, por favor Me ha tocado la escuadra más pro de todo el maldito duelo de escuadras en clasificatoria A saber qué rangos serán Y yo aquí siendo oro Vamos a ello Igual hasta soy bronce, soy bronce en el servidor avanzado Ok, vale, voy rápido, 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 rápido Jombie tienes que llegar rápido y cargártelos, tío Jombie tienes que llegar rápido y cargártelos porque mira cómo van Están locos, tío Uno tumbado Le voy a curar a este crack No te muevas que te estoy curando Me han quitado la kill No puede ser, me han quitado la kill a un compañero Increíble ¡No! Vale, nos llevamos la victoria No me lo puedo creer que me ha quitado la kill a un compañero, creo, eh No me lo podría creer Espero que no se pueda hacer esto, por favor Esto es ilegal, tío Esto es ilegal Nos llevamos ahora un casquito Nos llevamos una pechera Y una pared glue, si se puede, perfecto Otra pared glue, si se puede Perfecto No se puede más, ¿no? No se puede más, ok Vale, nos hemos llevado también una XM8 Así por la face Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello Vamos a empezar a correr rápido, 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 rápido Jombie, rápido, rápido Vale, perfecto Salimos los primeros Y nos lo vamos a encontrar seguramente en la casa Que más cerca tienen ellos Marrón, que va a ser esta de aquí Va a ir con todo, va a ir con todo, va a ir con todo Primero que tumbo, primero que tumbo Hay que ir a por ellos, hay que ir a por ellos 100% y nos cargamos, vale Otra kill No estamos yendo nada mal, eh Vale, otro muerto Madre mía, somos unos máquinas Somos unos máquinas Esta partida nos la llevamos Nos la llevamos esta partida ya Y por aquí tendremos a uno escondido Lo más seguro Por aquí tendremos a uno escondido Que es el último Vaya maldita escuadra que me ha tocado, eh ¿Qué? ¿Qué? No lo he visto, os lo prometo que pensaba que era de mi escuadra ¡Lol! ¡Lol! Vale, nos queda una, eh Hay que hacer cuatro, hay que hacer cuatro, vale Creo que ahora la táctica sería dejarles Pero no sé si me acaba de... No, Jombie Vale, llévate esto Por aquí una pared glue Llévate paredes glue No me deja pulsar Vale, máximos dos, es verdad Pues nos llevamos un chaleco Perfecto, vale A ver, Jombie A ver cómo lo haces ahora Para cargarte alguno Llevamos ya unas dos o tres kills Porque no sé si me han robado la otra No estamos haciéndolo nada mal Para la escuadra que nos ha tocado Vamos a intentar seguir ¡Una vez! Se van, se van, se van, se van, se van No se arriesgan ni un pelo, tío No se arriesgan ni un pelo Primera sangre No me lo creo Al final la ganamos Solo que les queda uno ¡Vamos! 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 Por favor, que perdemos ¡Que perdemos! ¡Mátale, mátale a mi compañero! No me lo puedo creer Es que son unos probazos Miradles Primera partida ganada Vamos a por la segunda A ver si ahora sí que sí Nos hacemos la racha de victoria Existe una escuadra normalucha Que antes Desde la partida que acabáis de ver La anterior De tres kills Y la que estáis viendo ahora Mínimo han habido entre medias Unas cinco partidas No os digo nada más Cinco partidas es una barbaridad ¿Por qué han habido tantas yombi? Pues ¿Por qué creéis? Pues porque básicamente Han sido una maldita basura Menos una que me he hecho cuatro Me he hecho cuatro kills Vale, sí, ha estado bien Cuatro kills Está bastante bien Pero la cosa es que dos de las escuadras Se han salido Se han rendido cuando hemos perdido La primera ronda Y me he tenido que quedar yo solo Con otro crack Hemos hecho cosas hípicas Pero bueno Vamos a ver si ahora lo solucionamos Venga ya, tío Venga ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tres contra mí? ¿Y dónde están los demás? ¡Bueno! ¿Qué tenemos aquí en la escuadra pro? Vale, voy a ir con ellos Entonces, voy a ir con ellos Voy a ir con ellos Que tenemos aquí a los cracks Y no los conocía yo Voy a ir con ellos Maldita sea Yo como un tonto Yo como un tonto aquí Vale, ya está Con esto nos vale Con esto nos vale Primera victoria No está nada mal Y ahora ya seis La que tenemos que hacer Rodear por la parte derecha El hangar Vamos, vamos, chicos Vamos, chicos, vamos, chicos Voy con vosotros ahora Voy con vosotros Dí que si pago Ahí está Ahí está, vale Venís conmigo Venís conmigo Venís conmigo Venís conmigo Venís conmigo Unos ha extraviado Uno, uno, uno Uno es el más rebelde Y uno se ha querido ir por el otro lado Primero tumbao Primero tumbao Que no me vengan por la espalda Por favor Vale, primera kill Que me hago En esta partida Hay que aguantar Que no me vengan por la espalda Chicos ¡Victoria! Vale, dos kills Que nos guiamos en esta ronda No está nada mal Looteamos aquí un poco Looteamos aquí un poco Que por si no lo sabéis Se os quedan para la siguiente ronda Estas cosas que looteáis Y vale, nos llevamos ahora Un chaleco nos llevamos No me da pa' las malditas carnin ¡Wow! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Pues nos tenemos que llevar una Nada, 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 nada Pared glue, pared glue, pared glue Nos las tenemos que montar Con lo que tenemos, chicos No tenemos P90 No tenemos nada, ¿eh? No tenemos nada No nos da pa' comprarla, efectivamente Espera, esto sí, esto sí, esto sí Nos la llevamos Perfecto Vale, algún arma de largo alcance Necesitamos, 100% Perfecto, vale Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Y esta sí que sí Nos la tenemos que sacar, ¿eh? Esta sí, sea como sea Nos la tenemos que sacar Atentos Nos van a rodear Nos van a rodear Nos van a rodear Nos van a rodear Esto está más claro que el agua Está más claro que el agua Así que yo voy a ir por aquí Ahí está, efectivamente Aquí tiene a uno el crack este Aquí tiene a uno el crack este Por ahora no lo han matado Qué bien he puesto a la pared club Qué bien, Jombie Qué bien, cúrate ¿Tumbado? ¿Nos queda uno? A ese le remato Por mis narices Que le remato Muerto Llevamos ya No sé si dos o tres kills En esta partida Creo que llevamos ya tres No estoy seguro Y el último me lo cargo No No Me lo han quitado Por esto Por esto, chicos No me lo creo Y no me ha dado tiempo Ni a lootear tampoco Oh, qué rabia Qué maldita impotencia, chicos Qué maldita impotencia Uf Nos llevamos una Y nos llevamos otra ¿Qué? ¿De dónde ha salido? Os lo prometo Que no lo he visto ¿Tumbado? No me lo creo No me lo creo Que me rematan Por haber rematado Al otro tonto, tío Vale, nos llevamos la kill Al menos cuatro kills Ya hemos igualado Ya hemos igualado Nuestro récord Ya hemos igualado Nuestro récord Y voy a Joder Me cago en mi vida ¿Cómo me puede costar Tanto, chicos Con este móvil Hacer una maldita kill Cuatro kills Mi récord Llevo aquí ya Una hora jugando Voy a intentar echar más partidas Pero de todos modos, chicos Si esta es la última Si veis que aquí se ha acabado el vídeo Es que no he conseguido nada más Así que espero que os haya gustado, chicos Ponedme por los comentarios ¿Cuál ha sido vuestro récord de kills? Suscribíos Y hasta la próxima, chales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!